Alerta. Contenido para mayores de 18 años, no apartamento para menores, si eres uno no sé qué estás haciendo aquí, chú, chú, este vídeo contendrá, palabras subidas de tono, si no te gusta te puedes ir, bien sin más que comience esto. Capítulo 2 Favor de la Dama de la Suerte. Naruto no será adoptado por los padres de Marinette, pero actuará como un hermano y confidente más adelante. Creo que eso la ayudaría más. Y créeme, el traje de héroe y las armas de Naruto serán divertidos. Poderes también, pero no tendrá acceso a todos ellos desde el principio. XXXX. Naruto se encontró en la casa del anciano que también funcionaba como tienda de mensajes. Dicho anciano se había presentado como Wang Fu o Maestro Fu. La voz que le dijo que no moriría, le dijo que sería más fácil darle las respuestas que necesitaría con el anciano cerca. Él era digno de confianza. Así que, sintió ciegamente esa necesidad de confiar en la voz y esperaba lo mejor. Al mirar alrededor de la tienda, notó que era bastante pequeña con un tapete de cama en el medio de la habitación y una mesa con cajones que tenían un gramófono antiguo. Las paredes tenían algunos diseños chinos y pergaminos colgantes para una buena elección de diseño. Pensó que el diseño tenía significado para ellos, pero no tenía idea, sin embargo, casi le parecían familiares a los diseños de su país. Sentado en una pose de piernas cruzadas sobre la estera de la cama, el anciano sonrió una vez más al rubio. Estoy seguro de que tienes preguntas sobre cómo te encontré. Fue a través de la conexión que poseen nuestros Kwamis. ¿Qué diablos es un Kwami? Preguntó Naruto mientras se sentaba en el suelo y levantaba una ceja. ¿Waich, a ti y a tu amigo les gustaría salir y mostrárselo? Fue preguntó en voz alta a la habitación. Naruto no estaba seguro de lo que esperaba ver. Quizás un fantasma de algún tipo, pero no una pequeña criatura verde que salió volando del gramófono. Era una criatura pequeña de color verde claro que medía 4 pulgadas de alto. Su apariencia incluía escleróticas amarillas, ojos verdes y una antena en la cabeza. También tenía un caparazón de tortuga verde ligeramente más oscuro en su espalda y una cola corta y puntiaguda. Saluda al resto del mundo, me alegra ver que ha elegido un nuevo socio. Lo de la tortuga dijo con voz masculina. Elegido no es la palabra que usaría. Dijo otra voz masculina desde la estera de la cama. Mirando hacia abajo, Naruto vio a otra criatura extraña mientras estaba perezosamente acostado apoyado en un brazo con su puño en la mejilla y tocando sus orejas con sus largas figuras y una expresión aburrida. Era una criatura parecida a un zorro naranja de 4 pulgadas de alto con 9 colas retorcidas una alrededor de la otra. Sus orejas son largas y parecidas a las de un conejo que eran negras por dentro y el pelaje negro también estaba alrededor de sus ojos. Más como forzado cuando nació. Naruto parpadeó y luego volvió a parpadear sin expresión visible en su rostro. ¿Quiubi? ¿De verdad eres tú? El kitsune kwami sonrió perezosamente y asintió con la cabeza el único. Me alegro de que lo hayas descubierto de una vez. Realmente has perdido esa máscara de idiota que proyectabas. Dijo sarcásticamente. Eso fue otra cosa que cambió. Su voz. Ya no era el varítono profundo que alguna vez fue. Aún era profundo, pero también agudo. Fue algo gracioso. ¿Qué te ha pasado? Exclamó Naruto. Solía ser enorme. Sí, ese es el efecto secundario de estar en este mundo, pero tengo la otra mitad de mi poder de vuelta, así que puedo lidiar con eso. Un ceño fruncido cruzó el rostro del zorro. Solo extraño ser más grande que tu aldea. No entiendo lo que está pasando. Estás fuera del sello y esta pequeña criatura kwami. Naruto respondió con nerviosismo. Kyovi dio un suspiro exagerado. En primer lugar, no me llames así. Aunque odio dar mi nombre, te lo daré porque me has impresionado al tratar con tu oscuridad como lo has hecho. Llámame Kurama. Ahora, en cuanto a cómo soy así, bueno eso es fácil. Hace mucho tiempo, mis hermanos y yo cruzamos dimensiones y aterrizamos aquí. Las reglas para los seres poderosos eran diferentes aquí y nos convertimos en lo que se conoce como kwamis. Sin embargo, pronto supimos que eso no era todo. Los kwamis estaban todos conectados a un objeto y tenían que conectarse con alguien para que el equilibrio de poder fuera igual. De lo contrario, si no estuviéramos conectados a un objeto, seríamos simplemente fantasmas para la mayoría de la gente. Aún así, podría interpretarse como un prototipo de Jinchuriki, pero con mucha más libertad. El zorro hizo una mueca al recordar el pasado. Además, los kwamis son seres de conceptos. Así que elijo ser el kwami del espíritu. Entonces, ¿cuál es tu objetivo, Kurama? Preguntó Naruto. Kurama frunció el ceño señalando su collar. El maldito collar que Asirama guardó tontamente cuando derrotó a su rival. Fue la razón principal por la que Madara incluso pudo convocarme para esa pelea. Es molesto como te lo encontraste en una apuesta de todas las cosas. Hablando de tus hermanos, ¿los vas a convocar a este mundo? Waij preguntó esperanzado. Este mundo aún no está preparado para sus problemas, se han corrompido. Kurama respondió bruscamente antes de que una mirada pensativa adornara su rostro. Aunque pensaré en ello. Hablando de eso, soy el guardián de los hermanos de Waij. Fu se levantó y caminó hacia el gramófono. Hubo un clic antes de que se volviera hacia el rubio con una caja negra y roja. Para responder algunas preguntas, los objetos conectados a los kwamis generalmente se mantienen juntos en las cajas milagrosas, pero esta es la última. El último. Kurama rugió en la cara de Fu. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Fu vio cómo esto afectaba al kitsune kwami y cerró los ojos de dolor. Un terrible accidente que dejó el templo en ruinas. Los monjes mayores me ordenaron escapar con esta caja, yo era solo un niño en ese momento. Kurama miró al hombre mayor con una expresión ilegible. El hecho de que estuviera en una dimensión diferente no significaba que perdiera la capacidad de sentir emociones negativas. Entre los que estaba sintiendo Fu, la vergüenza era la más destacada. Todavía no fisgonearía, pero obtendrá sus respuestas. Entonces la caja del zodíaco chino, ¿cómo está el fanático del azúcar y el gato apestoso? Lo están haciendo bien, los asigné a los socios perfectos. Sin embargo, si no cumplen con mis expectativas, no dudaré en recuperarlos. Fu se rió entre dientes por la familiaridad que Terkitsune tenía con los demás. Fue reconfortante. ¿Y eso serían? Preguntó el rubio. Si fallan en ayudar a la gente a la ciudad de Augmoto revelan sus identidades civiles, Fu vaciló, incluso entre ellos. Al menos por el momento. Kurama solo gimió mientras el rubio fruncía el ceño. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso último. ¿Cómo pueden trabajar juntos como un equipo con precisión si sus identidades son un secreto? Deseo que confíen plenamente el uno en el otro sin importar que antes de la revelación. La confianza entre ellos debe estar en su punto más alto o esa información se usará en su contra, me temo. El shinobi negó con la cabeza. Esa no era la forma de generar una confianza total. Ese misterio los devoraría hasta que uno de ellos se partiera. Bien, pero ¿por qué me trajiste aquí, Fumi? ¿Cuál es el zodíaco chino que mencionaste? El hombre mayor se rió entre dientes. El zodíaco chino es un aspecto cultural importante de la cultura china. Es un poco diferente para tu cultura japonesa, Naruto. Esto confundió al rubio. Dado su nombre, aquí es de ascendencia japonesa. Parecería que la cultura principal de su mundo es el equivalente a la cultura japonesa. Esto explicaría su aceptación de mi cultura cuando entró. Son similares pero aún diferentes. Claro, eso tiene sentido. El encogimiento de hombros sin compromiso mostró que Naruto simplemente aceptó esa explicación. No entendía realmente, pero no era de los que se preocupaban por las diferencias culturales. Las personas eran personas. Ahora, en cuanto a por qué estás aquí, comenzó Fumi mientras guardaba la caja. Deseo ayudarlo a aclimatarse a este mundo. ¿Qué sacas de eso? El anciano solo suspiró. Me gustaría que vigilaras a los usuarios milagrosos de la creación y la destrucción hasta que tú y Kurama hayan decidido traer tu caja aquí. Entra donde sea necesario y ayuda a mantener su secreto. El rubio frunció el ceño. Si bien no estoy de acuerdo con tu decisión de mantenerlo en secreto, especialmente entre ellos, estoy de acuerdo con tus términos, por ahora. Eso es todo lo que pido. Sé que no estás sujeto a mis reglas, pero por favor, usa tu propio juicio cuando sea necesario. Fu sonrió. Incluso él sabía que el tiempo debilitaría esa confianza. Solo esperaba que la confianza creciera rápidamente para que Naruto no tuviera que decírselo. Por cierto, te estás tomando todo esto muy bien, considerando el hecho de que soy de otro mundo. Chico, tengo 186 años, estoy acostumbrado a lo que se considera fuera de lo normal. ¿Qué? XXX. Las próximas semanas fueron un desafío para ellos. Kurama le explicó a Naruto los idiomas locales y gracias a él, Naruto pudo comprender el francés y el inglés cuando estaba cerca. Su propio idioma, el japonés, también fue útil aquí. Sin embargo, no pudo leer ni escribir los nuevos. Así que se encargó de aprender los a ellos y el idioma de Fu. Además, utilizó su tiempo libre para aprender todo sobre este nuevo mundo. Gracias a Dios por Shadow Clones. Mientras que a Naruto le ofrecieron un lugar en la casa de Fu, Naruto se negó, no queriendo entrometerse. Así que establecieron la identidad de Naruto por las malas. Naruto usó el dinero de sus padres del pergamino y el dinero que ganó en la ciudad de juego de su viejo mundo, convertido en oro antes de irse, para establecerse como alguien de altos recursos de Japón. Afortunadamente, el gobierno no investigó demasiado a quién pudieron haber sido sus padres. Después de todo, había mucho dinero antiguo allí. Cuando se supo que era básicamente rico, estaban demasiado ocupados besándole el trasero de todos modos. Eso fue molesto, por decirlo menos. Ahora, aunque, por supuesto, Naruto era considerado un menor en este mundo, todavía insistía en vivir solo. Con sus padres muertos, Fu actuó como su tutor para ayudarlo a hacer todo esto. En cuanto a la vivienda, consideró simplemente comprar su propia pequeña casa, pero no lo hizo. En cambio, optó por comprar simplemente una de las habitaciones de lujo de Le Grand Paris. El propietario y el alcalde de la ciudad de todas las cosas se desanimó al principio, pero pronto se emocionó. Sobre todo porque habría otro joven en el hotel que podría llevarse bien con su hija. Además, la notoriedad adicional de ayudar a un niño rico podría ayudar en su negocio. Después de eso, Naruto quería establecer otro medio para adquirir más dinero en caso de que sucediera algo estúpido. Entonces, publicó los libros de Jiriaya que el hombre le había dado. Con la serie Make Out Paradise, usó el nombre de Jiriaya como seudónimo. A pesar de sus recelos sobre la naturaleza pervertida de Jiriaya, tuvo que admitir que el hombre se preocupaba mucho por el aspecto romántico puro de sus historias. Fue principalmente debido a su amor no correspondido por Tsunade lo que lo convirtió en un verdadero romántico. Sin embargo, el lado tórrido de sus obras era lo que esperaba. Por la borda, pero esperado. Jiriaya realmente vertió las frustraciones de su vida en esos libros. Fue inspirador para Naruto. Con la ciudad de París conocida como la ciudad del romance, la población se lo comió todo. El otro libro fue el cuento del Shinobi absolutamente valiente y también fue un éxito internacional, lo que le hizo pensar seriamente en continuarlo. Después de todo, tenía muchas historias de su mundo natal que podía incorporar. Además, podría incorporar su vida a ellos. De alguna manera continuar su propio camino como si tuviera una opción en ese entonces. Sí, eso iba a suceder. Además, podría usar sus interacciones con la debug y cad no ir en las historias. Después de todo, con su tiempo aquí, estaba obligado a ver las batallas y las akumatizaciones. Tenía que admitir que tenían un gran trabajo en equipo y la debug era brillante por pensar en todas sus soluciones cuando obtenía resultados extraños con sus amuletos de la suerte. Demonios, podría reemplazarlos como sus compañeros de equipo en su historia. Eso podría reflejar su futuro con ellos cuando decidiera mostrarse nuevamente. Vistazo solo en Comunidad for Betas Historia Buscar Naruto más Miraculous Tales of la debug y cad no ir crossover, barra Naruto and Miraculous Tales of la debug cad no ir crossovers, barra 1402, 125, 20 Más Barra XXX Solo había una cosa de la que no podía escapar, ni siquiera en este nuevo mundo. Como era menor de edad, se le requería que recibiera la educación local. Eso significaba que tenía que volver a la escuela. Decidió que asistiría al que le recomendó el señor Bourgeoise, ya que asistió su hija, a quien todavía no había conocido por extraño que parezca. Así que ahí es donde estaba ahora. Un lugar llamado Escuela Secundaria Francoise DuPont. El director, un hombre llamado señor Tamocles, lo acompañaba a su nuevo salón de clases. La escuela aquí fue muy diferente. Tenían un salón de clases seguido de varias otras clases a las que tenían que levantarse e ir. De vuelta en la academia, todo lo que hicieron fue quedarse en la misma habitación mientras Eruka seguía hablando con el ocasional viaje al campo de entrenamiento en la parte trasera de la escuela. Al menos este lugar era diferente. Mientras caminaban, observó el edificio y al hombre que estaba a su lado. Este lugar ciertamente también era más grande que la academia en casa. Tres pisos de altura con un patio abierto en el medio que actuaba como una especie de arena para deportes. Eso fue ciertamente interesante. Mirando al hombre a su lado, se rió entre dientes porque el hombre era la personificación de un burro. El señor Tamocles era un hombre corpulento de ojos ambarinos. Tenía cejas negras grandes y pobladas, patillas grises, barba y bigote gris claro. Esto contrastaba con estar calvo en la parte superior de la cabeza. Tenía una chaqueta de vestir marrón con una camiseta interior blanca abotonada y una corbata que era de un marrón más claro que su traje. Sus pantalones eran de un tono marrón más oscuro que la chaqueta y sus zapatos eran mocasines marrones. Bueno joven, ¿estás listo para conocer a tu nueva clase? Había un tono nervioso en la voz del hombre. En realidad, estaba muy nervioso porque tenía otro niño rico en su escuela que posiblemente podría sacar estatus. Naruto actuó como un adolescente normal y fue humilde acerca de su estado, pero con el brillo en sus ojos podía decir que iba a ser un alborotador. Claro, terminemos con esto. Naruto se resignó a su destino cuando el hombre abrió la puerta y entraron. XXX la señora Bustier sonrió a su clase. Ella estaba extremadamente feliz de poder llevar a otra persona a su salón de clases que crecía lentamente. Ella era realmente una apasionada de moldear las mentes de los jóvenes y ayudarlos a establecer un camino para la vida. Aunque le advirtieron que él era otro niño rico, no estaba preocupada. Si podía manejar a Zloebourgeois, podría manejar a cualquiera. Esa chica era un proyecto personal de ella de todos modos. La señora Bustier era alta y de piel clara, con el pelo entre rojizo y anaranjado, que se recogía en un maño alto, ojos verde azulado, labios finos de color rosa claro y pecas. Llevaba una chaqueta azul claro con una camisa de cuello verde azulado y una camiseta blanca debajo, junto con un par de aretes blancos y un pequeño collar de oro. También vestía pantalones celestes y zapatos de vestir blancos. Como el búho, ella era la definición de profesionalismo. Clase. Hoy nos tratan con un nuevo estudiante. Ella dijo cuando notó que dos personas estaban afuera de la puerta de su salón de clases. Por favor sea acogedor. Zloebourgeois simplemente puso los ojos en blanco ante la mención de un nuevo estudiante. Normalmente, a ella no le importaría si algún plebeyo de la calle entraba a su escuela, pero casi tuvo que reaccionar cuando vio quien entraba por la puerta. Fue él. No tenía ninguna duda de que era el chico con el que se había encontrado. El chico que luchó contra su propio Akuma. El chico que resistió el control de Aumot. El chico que le mostró que era posible intentar cambiar. Oh, claro, él ya no estaba usando esa capa andrajosa y usando algo más casual, pero ella aún reconoció su rostro. Una mirada a Sabrina confirmó sus sospechas. Pero maldita sea, este chico limpió. La ropa nueva de Naruto consistía en ropa de diseñador. Reconoció el trabajo de agreste en cualquier lugar. Llevaba un par de zapatillas negras, un par de elegantes jeans negros, una camisa naranja y encima una chaqueta negra con rayas plateadas en el costado. Finalmente, estaba ese collar de cristal que tenía antes. ¿Podrías presentarte un poco para nosotros? Preguntó la señora Bustier con una sonrisa amable. Por supuesto. Naruto se sintió entrar en su postura relajada, con un pie inclinado hacia atrás como para casi estabilizarse mientras se inclinaba un poco hacia atrás mientras sus manos iban detrás de su cabeza. Después de todo, era un mundo pequeño. Vio a algunas personas que reconoció de inmediato y solo sonrió serenamente. Esto facilitó mucho su trabajo. Me llamo Naruto Uzumaki. Me gusta el ramen, escribir historias, aprender cosas nuevas que hacer, hacer bromas, hacer parkour y conocer gente nueva. No me gustan los tres minutos que tardan en cocinarse el ramen, el odio innecesario y el concepto de mirar hacia abajo. En otros, especialmente si es solo por una percepción de la perspectiva sobre la etapa de su vida de alguien. Mis pasatiempos incluyen aprender diferentes estilos de lucha, parkour, escribir, usar la espada, hacer bromas y observar las peleas de los héroes locales desde una distancia segura. Eso es bastante entretenido. Hubo un murmullo del aula. Esa fue una gran introducción. No muchas personas suelen ser tan abiertas con sus presentaciones. La mayoría de las veces es solo un nombre y eso es todo. Sin embargo, debido a esta información, algunos estudiantes se dieron cuenta de algunas cosas. Adriana Greste y Marinette Dupain-Cheng se preocuparon un poco de que alguien y además de Alia iría voluntariamente a ver las batallas en las que participaron. Solo esperaban que él estuviera bien. Hablando de la chica sentada junto a Marinette, ella fue la chica que habló a continuación. Espera, Naruto Uzumaki. ¿Cómo en el Naruto que lanzó Tales of the Uterly Butchi Ninja? Los ojos de Naruto viajaron a la chica que habló y asintió con una sonrisa. Esta chica, era una chica de piel almendrada como el chico que tenía enfrente. Algo que aprendió mientras estuvo aquí fue el hecho de que muchas culturas vivían aquí. El cocinero del hotel fue un buen ejemplo de ello. De hecho, parecían similares. ¿Quizás estaban relacionados? ¿Qué dijo ella que eran de nuevo? Ah, sí, Martin y Juan creo le French, que en realidad no le importaba ni sabía mucho, pero era bueno saberlo. La niña medía alrededor de 5'5 y tenía un cuerpo curvilíneo. Tenía labios en forma de corazón, ojos color avellana y un lunar sobre la frente. Su cabello era ondulado y castaño rojizo hombre, que crecía ligeramente más allá de sus hombros y tenía puntas de color rojo cobrizo. Llevaba gafas negras con montura de cuerno, con una mancha blanca a cada lado. Su atuendo consistía en una camiseta sin mangas blanca debajo de una camisa a cuadros de manga corta con rayas blancas, naranjas y moradas. Jeans azul claro y zapatillas blancas con tops negros. Tenía pintalabios de color rojo claro. Dime, ¿eres pariente de la cocinera en el hotel? Alia parpadeó, espera, ¿eres el chico del que hablaba mi mamá que quería cocinar sus propias comidas y ayudar un poco? Yo soy Alia por cierto. Eh, mundo pequeño. Ok, eso fue extraño. Más coincidencias. Encantado de conocerte. La señora Bustier decidió que era un buen momento para intervenir. Estamos contentos de que te tengas, Naruto, pero realmente necesitamos sacar lecciones en el camino. ¿Podrías amablemente sentarte al lado de Nathaniel? Él es el joven con el pelo rojo en la espalda. Cosa segura. Naruto caminó hasta su asiento en la parte de atrás. De camino a la parte de atrás, escuchó murmullos sobre él, pero realmente no le importaba. Simplemente observó a sus nuevos compañeros de clase. En cierto modo, eran tan coloridos como la gente de casa. Tanto es así que para algunos de ellos, no pudo evitar hacer comparaciones. Solo esperaba que no lo juzgaran demasiado rápido. Sentado al lado de la pelirroja, vio que el chico estaba dibujando, sin prestar atención realmente. Encantado de conocerte Red. No, su cabello no era tan rojo. Era como el cabello de la niña Sabrina, de color naranja rojizo y crecido de una manera que cubría uno de sus ojos turquesas en su lado izquierdo. Llevaba una camiseta roja con un diseño negro en el frente. Sobre su camisa, llevaba una chaqueta de vestir gris con cuello doblado, mangas dobladas y bolsillos laterales. Llevaba jeans morados que estaban enrollados en la parte inferior, y sus zapatos eran grises con encaje blanco y una sección blanca donde estarían sus dedos. Oh, hola, soy Nathaniel. Dijo en voz baja. Oh. Otro tipo tímido. Se llevaría bien con él. XXX. Chica, esto es solo otra primicia para mí. Además, como él es escritor, podría ayudarme a escribir mejores artículos para mi Ladyblog. Alia caminaba de un lado a otro con una mirada emocionada en su rostro mientras comían su almuerzo en las escaleras de la escuela. ¿No estás exagerando esto? Su mejor amiga, Marinette, preguntó con una risita, apoyándose en la barandilla de los escalones del frente de su escuela. No queremos asustar al chico nuevo en su primer día. Quizás, pero solo piensa en las posibilidades. Cuidado Alia, o ni no podría ponerse celoso. Alia captó la sonrisa burlona y negó con la cabeza mientras una sonrisa propia se desarrollaba en sus rasgos y asintió con la cabeza en la dirección detrás de ella. No creo que tenga que preocuparme por eso. Los chicos ya parecen lo suficientemente amistosos. Fue entonces cuando la ansiedad de Marinette se elevó a sus niveles habituales al ver a la modelo acercándose a ella. Entonces, Naruto le dio un mordisco a su pretzel de gran tamaño que compró para el almuerzo. Entré a hurtadillas en el edificio de la policía de mi pueblo y cubrí todos sus uniformes con polvos picantes, feromonas para perros y hierba gatera. Todos estaban demasiado ocupados huyendo de los animales durante días como para perseguirme. Sin mencionar las erupciones. Nino, que ya se había reído, se echó a reír con tanta fuerza que estuvo a punto de llorar. Nino era un adolescente alto y delgado, con cabello castaño oscuro corto, piel bronceada y ojos color ámbar. Llevaba una gorra roja sencilla, anteojos con montura negra y un par de auriculares gris oscuro, azul y naranja colgados del cuello. Llevaba una camisa azul de manga corta con un diseño de ojos en la parte delantera y un par de jeans azules que tenían un cinturón nacido que estaba parcialmente cubierto por su camisa. Además, tenía pulseras de color verde lima, rosa, rojo, azul y amarillo alrededor de su muñeca derecha y zapatos de cuello alto rojos y blancos con un diseño de caballero blanco en las lenguas. Adrián no estaba lejos, pero tan pronto como Alia y Marinette aparecieron en su punto de mira, esa sonrisa se hizo más brillante mientras se calmaba. Oh, Marinette, Alia, tienes que escuchar algunas de las historias de bromas de Naruto. No voy a estar en su lado malo para estar en el lado receptor de esas. Oh amigo, eras horrible cuando eras niño. Nino se rió. No tienes idea Nino, yo era un pequeño demonio mientras crecía y siempre recibía algún tipo de castigo, después de que mi abuelo casi muere de la risa. He notado que me he calmado significativamente desde entonces, especialmente después de viajar un poco. Naruto volvió la cabeza hacia Marinette y sonrió. No. Gracias de nuevo Marinette por la ayuda en el cristal de la ciencia, que sabía que podría haberme volado la cara con esas cosas. Ah, y con la comprensión de algunas de esas cosas. Oh. No fue un problema. Me alegro de haber podido ayudarlo a tiempo antes de que la señora Mendeleev viera y tuviera un ataque al corazón. Marinette sonrió con una pizca de nerviosismo. Solo estaba haciendo lo que cualquier otra persona hubiera hecho. Naruto le dio una sonrisa atorcida. No todas las personas, pero lo agradezco. Además, tienes muy buenos reflejos para captar eso a tiempo. Supongo que sí, pero también soy locamente torpe. Eso hizo que Adrián enarcara una ceja pero luego sacudió la cabeza con una sonrisa. Me di cuenta. Naruto hizo una mueca, haciendo que los demás se rieran y la chica hiciera pucheros. Pero eso no quita el hecho de que eres una persona buena y servicial. Además, es muy entretenido verte revoloteando para enderezarte como un pequeño insecto. Nuevamente, el grupo estalló en carcajadas, haciendo que la niña volviera a hacer pucheros, especialmente cuando Alia también la llamó. Adrián vio a la chica haciendo pucheros y decidió intervenir, en parte porque sentía que todavía estaba tratando de ponerse del lado bueno de ella. Tiene razón, eres una gran persona Marinette. Eres como la Larigou de todos los días con todas las buenas acciones que haces. Ah, la mente de Marinette pareció hacer un cortocircuito por un segundo antes de que lo que él dijo la alcanzara, haciéndola perder un poco el equilibrio y Alia tuvo que mantenerla levantada mientras la niña agitaba los brazos. Zo está genial. No. Eres genial. Espera, quiero decir, gracias, eso es dulce. De nada, dijo Adrián con su habitual sonrisa tranquila y comprensiva que solía usar con Marinette. Parecería que la volvió a poner nerviosa. Después de que Marinette se calmó, ella solo sonrió nerviosamente a ambos niños mientras Alia y Nino tenían sonrisas en sus caras. Naruto tenía una mirada pensativa en su rostro cuando la bombilla metafórica se encendió sobre su cabeza. Lo tengo. Tengo el apodo perfecto para ti. Dijo Naruto mientras adoptaba su pose relajada y una sonrisa de complicidad. Pequeño insecto. La mirada de Adrián se congeló por un momento antes de asentir lentamente que a él también le gustaba. Alia resopló. Esa es realmente buena, pero debo preguntar, ¿qué pasa con todos los apodos? Naruto se encogió de hombros. Bueno, es algo que siempre he hecho, especialmente con mis amigos, algo que espero que seamos. Sí, ¿pero qué significa el mío? Preguntó Adrián. Suena japonés y familiar, pero no lo recuerdo. ¿Bisonen? Es solo japonés para niño bonito gracias a tu apariencia y a todas las chicas que pareces atraer. Dijo Naruto, golpeando al otro rubio en el costado, haciéndolo reír mientras le guiñaba un ojo a Marinete. Eso la puso pálida, pero cuando vio que Adrián no se había dado cuenta, se calmó. El agreste vibraba de emoción, ignorando por completo la parte de atracción. Oh oh oh, como Tamaki de uno de mis animes favoritos. Cálmate llorar. Alia se rió, echando un vistazo a su mejor amiga para juzgar cómo reaccionó. Parece más nerviosa. Pero no estoy seguro si debería sentirme halagado o molesto por el apodo que me diste. Naruto simplemente la despidió. Goshibiel y Bard no son tan malas para ti y Nino. Además, podría haberte dado el nombre de mi antiguo compañero de clase. Ahora Nino conocía el negocio de todo el pueblo, de alguna manera. Después de otra ronda de risas, Marinete le sonrió al rubio de pelo puntiagudo. Tengo que decir que no eres lo que esperaba, Naruto. Ante su mirada inquisitiva, continuó. Siendo un niño rico, pensé que ibas a ser un snob como Chloé. Quiero decir, juzgué mal a Adrián demasiado rápido cuando lo conocí, así que lo sabes. Es tan fácil hablar contigo. Quiero saber mi secreto, preguntó Naruto con una sonrisa, haciendo que todos asintieran. No nací con dinero, de hecho, fui huérfano hasta que mi abuelo me acogió. Incluso entonces, no tenía el dinero. Solo lo obtuve un poco después de su muerte. Esa admisión pareció crear un aire incómodo a su alrededor cuando abrieron los ojos. Naruto rodó sus ojos mientras pulía su pretzel. Además, después de lidiar con un palo en el culo de mi compañero de clase en casa, sé lo que no debo hacer. Barra. Eso pareció levantarles el ánimo. Sabes, hablando de Chloé, no he escuchado mucho de ella hoy. Vi sus miradas furtivas. Parecía que tenía algo que decir pero no podía. Hay algo ahí, he puntiagudo. Alia bromeó mientras movía las cejas. Naruto se encogió de hombros, tratando de evitar la pregunta. Me supera. Tal vez sea porque me veo como el hermano perdido de Bison en aquí, pero más rudo. He escuchado esas comparaciones. Marinette puso los ojos en blanco con amargura. Pero si ese fuera realmente el caso para ella, literalmente se estaría lanzando sobre ti. No la ha detenido antes. Adrián suspiró exagerado. Eso es cierto, pero ella no siempre fue así. Solía ser amable cuando éramos niños, así que no estoy seguro de lo que pasó. Extraño a mi viejo amigo. Miró a Naruto por un momento y sonrió. Apuesto a que ni siquiera tu actitud fácil de hablar la pondría de su lado y traería a mi hermana de regreso. ¿Hablas en serio con esa apuesta? Preguntó Naruto con los ojos cerrados y una sonrisa en su rostro. Había una quietud en el aire entre todos mientras todos lo miraban en estado de shock. ¿Se estaba tomando eso en serio? ¿Qué? Adrián sondeó mientras uno de los ojos de Naruto se alzaba para mirar de forma divertida pero sería a la modelo. Estoy preguntando si hablas en serio con esa apuesta. Adrián endureció sus nervios, asintiendo. Sí. Te preguntaré de nuevo, ¿estás seguro? Preguntó Naruto de nuevo, saliendo de su postura relajada, una sensación de tensión filtrándose en el aire. Te lo advierto ahora. Lady Luke me ama cuando se trata de personas que apuestan en mi contra, y juegos de azar. El resto de mi vida, eh, no tanto. Sí, ¿pero qué quieres de la apuesta? La mano de los dos rubios se encontró con un apretón, la ceja de Adrián se crispó ante el comentario de Lady Luke. Solo había una Lady Luke y esa era la D-Buck. Desafío aceptado, pero sepa que el cambio no será algo instantáneo, dijo Naruto, un poco de su antigua determinación brillando. Y cuando yo gane, HMM, solo un simple favor. ¿Y si tú ganas? Lo mismo y nunca pensé que sería. Anillo. La campana del almuerzo sonó, lo que significa que el almuerzo había terminado y así, la tensión se había ido. Los dos rubios volvieron a ser ellos mismos sonrientes mientras caminaban de regreso a clase. Eso dejó atrás a Nino, Alia y Marinette. ¿Lo que acaba de suceder? Marinette preguntó con ojos grandes. Naruto tiene una naturaleza altamente competitiva, eso es lo que pasó. Dijo Nino, conmocionado. Al igual que tú, chica, me gusta. Alia tenía una sonrisa gigante en su rostro mientras sus ojos brillaban con picardía. Voy a tener que crear un nuevo blog solo para esto. Ahora realmente necesito su ayuda. XXX Adrián se sentó primero en su asiento, esperando a Nino con una mirada concentrada. El chico entró poco después junto con algunos otros compañeros de clase. Había notado que Nathaniel nunca había salido de la habitación. Nadie más regresó a tiempo después del almuerzo, algunos de ellos vinieron de lugares fuera de la escuela después de todo. ¿Estás bien amigo? Sí, pero estoy un poco celoso de Naruto. ¿Qué pasa, amigo? El hecho de que pueda llevarse bien con la gente tan fácilmente. Es asombroso, pero no puedo evitar sentirme un poco celoso. No tengo idea de cómo lo hace. Adrián suspiró, maldiciendo en silencio su vida protegida. Amigo, ¿de qué se trata esto realmente? Nino preguntó mientras se inclinaba hacia atrás y ladeaba la cabeza. Adrián sonrió con ironía. Incluso con Naruto, ella no está nerviosa, pero cuando me habla, ah, de ahí es de donde viene. ¿Qué estoy haciendo mal Nino? Nino le sonrió con complicidad a su mejor amigo, negando con la cabeza. No hay nada que realmente pueda señalar. Marinette siempre ha sido así, pero deberías haberla visto cuando Chuloe comenzó su mierda. Mi consejo es que sigas haciendo lo que estás haciendo, deja que se acostumbre a tu presencia así ella puede formar una oración a tu alrededor. ¿Está nerviosa, eso es todo? Está bien, solo espero poder gustarle. Adrián respondió débilmente, Nino le dio una sonrisa tensa. Oh amigo, realmente no tienes ni idea. Naruto se acercó a su escritorio cuando entró. Mientras se sentaba, hizo que su silla se inclinara hacia atrás y apoyó los pies en su escritorio. Mirando a su compañero de escritorio, el pelirrojo hizo lo que mejor sabía y dibujó en su propio pequeño mundo. Naruto vio una página en particular que le interesaba. Era un dibujo de Marinette en su transformación en la Dibu. Así que lo resolviste. Dijo en voz baja para que nadie más lo oyera. Su voz sacó a Nataniel de su mundo, sus ojos se abrieron por el miedo mientras rápidamente agarraba el papel, guardándolo mientras miraba a su alrededor con nerviosismo. Cuando vio que casi nadie estaba mirando o incluso en la habitación, suspiró y dijo en voz baja. Sí, lo siento, pero generalmente estoy solo aquí. Solía dibujarla porque estoy enamorado de ella, pero luego la Dibu me salvó y dibujarla fue mucho más fácil de lo que debería haber sido. Fue fácil conectar los puntos. Es bueno ver que no todos aquí son ciegos como un murciélago. Nataniel ganó una sonrisa melancólica. Eso es cierto. Hace que sea más fácil mantener su secreto. Naruto captó esa admisión. Pero me lo hace más difícil porque sé que no tengo ninguna posibilidad con ella cuando le gusta agreste. Conozco ese sentimiento, pero tienes que admitir y Naruto esbozó una sonrisa tonta. La carrera entre ellos es muy graciosa. G, y tu futura inclusión con ellos solo complica las cosas, Claude. Nataniel grunó. Los dos chicos se miraron el uno al otro por un momento antes de que el rostro de Naruto se rompiera en una sonrisa y comenzara a reír. Fue tan contagioso que Nataniel se unió antes de que ambos se rieran mientras el resto de la clase se amontonaba. Algunos de ellos se sorprendieron de que Naruto hiciera reír tan fuerte al chico tranquilo. X-X-X Cuando la clase finalmente terminó el día, Naruto pasó por el escritorio de Zloé y ella le pidió que la encontrara en la biblioteca. Ahí era donde estaba ahora, sentado en una de las mesas de lectura frente a Zloé y su sombra, Sabrina. Vaya día, la escuela aquí es más entretenida que en casa. Naruto les dio una sonrisa despreocupada. Sabrina le devolvió la sonrisa, pero Zloé se cruzó de brazos. Ella no lo demostró, pero estaba un poco nerviosa. No, estaba increíblemente nerviosa. Estaba a punto de seguir el consejo de la señora Buster y dar ese salto de fe después de todo. Escena retrospectiva. La señora Buster se sentó en su escritorio mientras el resto de su clase salía corriendo del aula después del almuerzo, y los sospechosos habituales se quedaban en el aula para comer y hacer sus propias cosas. Lo que llamó su atención, sin embargo, fue el hecho de que Zloé todavía estaba en su escritorio, sumida en sus pensamientos. Sabrina también estaba allí, tratando de pensar en algo que decirle a su amiga. Las chicas habían sido así desde esta mañana cuando Naruto se unió a su salón de clases. Sabían que Zloé debía saber algo del chico, pero había algo que impedía que la chica se le acercara. Zloé. Ella llamó. Sí, señora Buster. Sí, estaba desafiante fuera de esto si no estaba siendo ella misma sarcástica. ¿Quieres decirme qué pasa? Zloé suspiró. Por supuesto, su maestra preguntaría eso. Estoy tratando de pensar en una manera de volver a hablar con Naruto. Oh, ¿entonces también lo conocías? Creí reconocer la familiaridad en tus ojos. ¿Lo conocías bien? Ese era el problema. No podía simplemente decirle a su maestra que Naruto era ese súper vagabundo que fue famoso por un día en la televisión. Eso llevaría a preguntas para las que no tenía respuestas. Lo conocí una vez, pero no creo que se acuerde de mí. La señora Buster sonrió amablemente a la niña. Bueno, la mejor manera de saber eso es simplemente dar el paso y hablar con él, hacerle preguntas que causen que el humo salga de tus oídos. Especialmente si quieres volver a ser su amigo. Fin del flashback. Basta de juegos, súper vagabundo, sé que eres tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Zloé hizo una mueca interiormente ante eso, reprendiéndose a sí misma. Ahora no había forma de que quisiera tratar con ella ahora. Pero las palabras de su maestra sí resonaron en ella. ¿Lo quería como amigo? Simple, vivir mi vida en este mundo, dijo Naruto, decidiendo ser sincero con ellos. Si se dieron cuenta, entonces no lo demostraron. ¿Cómo obtuviste tus poderes? Preguntó Sabrina con curiosidad. ¿Me creerías si te dijera que nací con ellos? Zloé puso los ojos en blanco antes de sentarse y suspirar. Odio lo que estoy a punto de hacer, pero necesito tu ayuda. ¿HMM? ¿Con qué? Después de verte luchar contigo mismo y la conclusión final, me conmovió. Pensé que tal vez yo también pueda cambiar. No quiero admitirlo, pero no soy la persona más amable y puedo ser difícil de tratar. Por favor ayuda. Al final de su súplica, tenía la cara mirando hacia el escritorio con vergüenza, sobre todo por tener que usar por favor mientras pedía ayuda. Era demasiado para ella, pero eso era todo lo que podía pensar. Ella quería esto. Tal vez a Adrián le agradaría si cambiaba. Quizás ella tendría más amigos. Naruto parpadeó como una lechuza ante su pedido. Girando su cabeza hacia Sabrina para ver que estaba articulando el por favor y estrechándole las manos con una gran sonrisa. Se volvió hacia Zloé y sonrió. Sí, podemos trabajar juntos para mejorarnos. Luego le tendió la mano para que la estrechara. Podemos empezar ahora mismo, convirtiéndome en tu amigo. Si bien no sabía lo que significaba esa palabra japonesa, estaba feliz de todos modos. El hecho de que quisiera ser amigo de ella le trajo algo de felicidad. Ella levantó la cabeza y sonrió alegremente con una mirada casi arrogante cuando se dieron la mano. Curiosamente, su mano se sentía tan cálida como la sonrisa que estaba emitiendo. Fue agradable. Fue agradable. La sinceridad de sus palabras brillando. Parece que Lady Luke le sonreía una vez más, pero sabía que no iba a ser fácil. XXXX Capítulo 3 Era agradable tener fotos de la clase, pero faltaba una persona. La chica vestida de oscuro llamada Juleka. Sacudiendo la cabeza, recordó lo que había hecho Juleka. Le ordenó a Sabrina que se asegurara de que la niña llegara tarde a su foto, todo porque quería estar junto a él y a Adrienne. Eso, a su vez, hizo que la simpática chica gótica se convirtiera en reflecta y un hombre alucinante. Ser forzado a transformarse en una niña rosa como lo habían sido la mayoría de las otras escuelas, era confuso. Ahora sabían por qué la gente odiaba cuando enviaba clones spam. Afortunadamente, una versión rosada de Cat Noir y él pudieron ayudar a la Divu a causar suficiente confusión como para recuperar a su amiga. Eso lo llevó a financiar otra foto de la clase fuera de la escuela y algunas otras fotos de broma solo por diversión. Incluso convenció a Jule y Sabrina de que se unieran para que tuvieran una imagen completa de la clase. Las otras fotos eran especiales para él, ya que aunque algunas de ellas eran solo la clase tonta, logró convencer a algunas personas para que hicieran algunas fotos con poses extrañas. Había uno que tenía a Jule en el medio con él y a Adrienne a su lado. Tenía la mayor expresión de suficiencia en su rostro. En ese momento, Jule insistió en que hicieran eso, pero él no estaba seguro de por qué, ya que cabreó a Marinette. Lo que no sabía era que Jule lo hizo para demostrar que tenía dos chicos calientes a su lado. Entonces, hizo uno con Marinette en el medio. Hizo esto como una broma interna para él y Nathaniel. Que se incluyó a sí mismo en la vida de Adrienne y Marinette y ser un símbolo del futuro. Que se uniría a ellos como superhéroes. Pero no necesitaban saber eso todavía. Además, ver la cara de Marinette sonrojarse al estar en una foto con su enamorado fue lindo. El siguiente era solo él, Adrienne y Nino riendo histéricamente por una broma que hizo y un poco de cannoir saliendo donde estaba involucrado un juego de palabras. Esto solo le mostró lo cerca que se habían vuelto como amigos. Luego vino el que estaba con él, Marinette, Juleca y Rose. Eso era algo en lo que Rose había insistido ya que estaban agradecidos con él por financiar estas fotos y con Marinette, ya que ella fue la que lo sugirió. Luego estaba el que estaba con él, Nathaniel y Max. A este lo apodó el Escuadrón Saber, parecían estar en una reunión pero se sorprendieron de que los interrumpieran. Nathaniel y Naruto sabían sobre el secreto de Marinette y Adrienne, pero Nathaniel señaló que Max también era muy inteligente hasta donde lo descubrió. Después de todo, ambas partes siempre iban cuando la Dibu y Kadnoir estaban allí. Sin embargo, se acordó que nunca se lo dirían a nadie, el secreto estaba a salvo con ellos. Finalmente, la última imagen llevó a por qué incluso tenía la computadora portátil en primer lugar. Era de él y Ali a espalda con espalda con sonrisas en sus rostros. Ella lo había convencido de unirse a su Ladyblog para obtener información y tal. Eso fue fácil de hacer y los artículos fueron divertidos de escribir, especialmente porque tenía que mantener en secreto las identidades de los héroes. Luego estaba el otro blog, Operation Unive. Tenía la tarea de mantener un registro de su progreso con Chloé. Los altibajos, todos los detalles jugosos. Por supuesto que él era como una persona mayor con la computadora, así que Ali tuvo que enseñarle a Naruto cómo hacer ciertas cosas. Al principio, estaba en contra de eso, ya que otros podrían verlo y sintió que estaba traicionando la privacidad de Chloé en esto. Ali le dijo que sólo podía incluir un vídeo de él mismo si quisiera. Así lo hizo, pero sólo de él mismo hablando de progreso y demás. No es necesario ser un espía aquí. Hablando de progreso, iba lento. Después de todo, sólo había pasado un mes y Chloé aún se las arreglaba para que la gente se hiciera akumatizada. Era difícil cambiar su forma de pensar, pero eventualmente lo superaría. Además, podría decir con seguridad que usó esos casos como lecciones. Ahora, tenía que registrar la aventura de hoy. Encendió la computadora e inició sesión, encendió la cámara y sonrió. Hola a todos, supongo que quieren saber qué pasó hoy, ¿eh? Bueno, puedo decir con seguridad que sí aprendió una lección hoy y eso es progreso, incluso si siento que dimos un paso atrás al principio. Pero esto es un aprendizaje y proceso, para los dos, XXX. Cuando Naruto salió de su habitación de hotel, fue recibido por el sonido de música rock fuerte y amortiguada que venía de unas puertas más abajo. Ahora, la mayoría de la gente simplemente le grita a la persona que lo apague, pero no se reproduce a través de ninguna radio o sistema de sonido. Se tocaba con una guitarra real y el propietario no era otro que el mismo Haujet Stone. Cuando se supo que Naruto básicamente había comprado una habitación en el hotel, Haujet pensó que, dado que frecuentaba el lugar, también podría hacer lo mismo. Demonios, el tipo se quedó aquí más que en su propia casa. El hombre era una estrella de rock muy popular y eso era genial y todo, pero el tipo era solo un niño grande. Era divertido estar con él, pero nunca creció realmente. Sin embargo, en este mundo, si te volvías famoso de alguna manera, era un hecho. Es extraño cómo funcionó eso. Oí Haujet, vamos a la escuela. Naruto gritó por encima de la música, que se detuvo ante su voz. Intenta no causar mucho caos, guitar villain. Oblundia muy gracioso. Haujet abrió la puerta y se llevó las gafas de la torre y fela los ojos. Haujet Estone era un hombre alto con ojos verde pálido. Tenía el cabello negro con puntas teñidas de púrpura, una barba negra y un bigote que conectaba con su barba. Sus cejas son negras y están divididas en dos a los lados. También tenía delineador y sombra de ojos oscura y espesa. Su aduendo incluía una chaqueta negra brillante con detalles amarillos y charreteras amarillas. Sus pantalones eran amarillos con rayas verticales negras, similares a una abeja. Llevaba guantes negros de encaje sin dedos en ambas manos. Sus zapatos eran botas de tacón negro con un diseño en las suelas. Finalmente, usó un collar compuesto por dos alas doradas con un colgante de una calavera entre las alas. ¿Seguimos recibiendo lecciones de guitarra después de la escuela? Por supuesto. Creo que he mejorado. Naruto notó que Fan, el cocodrilo, se había acercado a la puerta para saludarlo también. Oh, hola Fan. ¿Cómo está el chico dragón? Mucho mejor ahora que ha vuelto a la normalidad. Haujet sonrió mientras Naruto acariciaba al cocodrilo sin miedo. Realmente le gustaba este niño por eso. Sé que lo has hecho, soy tu maestro después de todo y sí, Fan está mejor ahora que mi hechizo de ira ha terminado. Hombre, Aumota aprovecha cualquier ventaja que pueda. Sí, por eso es importante mantener una actitud positiva, como dice Marinette. Con una estrella de rock y un par de héroes en la ciudad, eso lo hace más fácil. Naruto dijo mientras se levantaba para irse, nos vemos entonces Haujet. XXX. Caminando hacia su primera clase, que era historia, solo suspiró. Si bien le agradaba la señora Bustier, todavía tenía problemas con sus clases. Le gustaba cómo esta escuela era comparada con la academia en Conoia, pero porque ciertas cosas tenían que ser similares y como clases aburridas. Al menos los profesores aquí no saboteaban activamente su educación, por lo que en realidad estaba aprendiendo mejor aquí. Así que estaba asqueado en sus propios pensamientos, accidentalmente chocó con alguien, o chocaron con él, no podía estar seguro. Oh, lo siento, Kim. Dijo distraídamente. Kim era un poco más alto que él, pero al menos estaba creciendo aquí. Aún así, el chico era más alto y más construido que la mayoría de las personas aquí en esta escuela. Mientras que Kim fue construido para el poder, Naruto fue construido para la velocidad. Kim tenía piel aceitunada y ojos grises. Su corto negro que fue diseñado en un agudo trago con oro en la punta. Llevaba una chaqueta roja de manga corta con capucha con un gran bolsillo delantero y una sudadera con capucha y algunos contornos blancos en ciertos lugares. En la parte delantera de la chaqueta, había un logotipo blanco, que era un contorno de pentágono apuntando hacia abajo fuera de un pentágono más pequeño y relleno con una esquina roja y una estrella. Para los pantalones, tiene pantalones deportivos de color azul marino y zapatos deportivos rojos, blancos y negros. Lo sientes bien. Kim gruñó mientras se dirigía a clase. Ah, claro, había una clase de gimnasia que Kim y él compartían y él era decente, porque mantuvo la mayoría de sus capacidades físicas en secreto por el momento y Kim usó eso para su ventaja, luciendo frente a Naruto. Realmente no entendía la actitud negativa que tenía de Kim la mayor parte del tiempo. Iván podía entender que le gustaba la música de estilo metal y se mantenía alejado de la mayoría de la gente, excepto de Milene. Hola Kim, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Hice algo para enojarte? Después de todo, a Kim nunca le había gustado realmente. Una mirada de enojo cruzó el rostro de Kim cuando entró en el espacio personal de Naruto. Me sorprende que no sepas por qué. Por supuesto, siempre estoy enojado contigo. Entiendo que intentas hacer el bien, pero me quitaste algo. ¿Esperarlo? Kim se sintió frustrado. No odiaba directamente a Naruto, solo estaba extremadamente celoso del rubio. No era un matón, no llegaría tan lejos ya que su mejor amigo era la persona más inteligente de la clase. Pero con Naruto, sintió que necesitaba ser superior. Zloye, por supuesto. Estoy muy enamorado de ella. ¿Eh? No entiendo, ¿qué tiene que ver ella con esto? La frustración de Kim creció. Realmente no tienes ni idea. Grunó, este rubio era como Adrien. Solo suspiró mientras perdía la mayor parte de su vapor. Mira, si arruinas esto o te rindes con ella, te patearé el trasero. Estás haciendo demasiado bien para que ella la abandone cuando se ponga difícil. Y cuando tenga mi oportunidad, la haré mía. Abandonar, dijo Naruto con voz débil, su cabello ahora ensombrecía los ojos, pero estaban muy abiertos, como en pánico. Un latido en su cabeza estaba comenzando a formarse, causando un poco de pánico. Sus pensamientos fueron a su antigua casa y cómo la abandonó. La programación social que recibió en ese entonces chocaba con su deseo de libertad, pero sabía lo que había hecho a largo plazo. Rompió la regla. Una imagen borrosa de Kakashi apareció detrás de él, gritándole silenciosamente al rubio. No, no podía hacer eso con Chloé, la ayudaría y llevaría a cabo esto. Ahora era su amiga, una persona preciosa. No puedo hacer eso y no de nuevo. No seré peor que una escoria. Kim no esperaba esa reacción del rubio y ahora se sentía mal. Naruto parecía ahí devastado por algo. Parecía que empujaba a algunos malos recuerdos. No era un mal tipo, solo molesto a veces según sus compañeros. Sintió la necesidad de animar al rubio y puso una mano en su hombro. Mira, no estoy diciendo que lo estés. Pero conseguiré su afecto, pero cuando llegue el momento podremos arreglar esto como hombres. La imagen desapareció, el pánico lo abandonó cuando Naruto le sonrió a Kim. No estaba realmente seguro de por qué Kim estaba entusiasmado con él por Chloé, solo estaba tratando de ayudarla, eso es todo. Oh, dijo, sorprendiendo a Kim con su comportamiento de 180 grados, podríamos hacer esto por el largo camino. Con una guerra de bromas. Kim le dio al rubio una mirada inexpresiva. Naruto todavía no tenía idea de que la mayoría de la clase pensaba que Naruto sería el que terminaría con Chloé, por eso estaba enojado con el rubio. Incluso había un grupo de apuestas sobre ellos y, curiosamente, Marinette y Adrien. Así que, naturalmente, su lado competitivo decía que la iba a ganar, no a este rubio despistado. Sin embargo, también fue gracias a su lado competitivo que estaba intrigado por el desafío del rubio de una guerra de bromas. Podría usar eso en su contra. Muy bien, rubia, acepto tu desafío de una guerra de bromas, mi orgullo. Exige que gane. La sonrisa de Naruto se convirtió en una sonrisa llena de dientes. Bien bien, nos divertiremos mucho. Al menos lo haría. Además, vio esto como una forma de salir de sus frustraciones entre ellos y, con suerte, ser amigos. Después de todo, Kim era un buen tipo, solo tenía que ponerse del lado bueno. Que gane el mejor. Alix, la chica punk de cabello rosado, negó con la cabeza mientras caminaba junto al deportista mientras Naruto se iba a su clase. Su cabello rosa estaba en un desordenado boc con el que realmente no trató de meterse. Ella era una chica delgada y delgada que fue construida para la velocidad como Naruto, ya que siempre estaba en patines fuera de la escuela. En su mano tenía su gorra negra con el logo de una S que solía usar. Llevaba puesta una camisa gris pizarra de manga larga negra debajo de una camiseta sin mangas de color marrón oscuro. Cada manga tenía una serpiente de tela estampada en escamas de color verde lima, comenzando desde sus hombros y enroscándose alrededor de sus brazos hasta que sus cabezas se detenían en sus muñecas, mientras que sus pantalones cortos de jean negros tenían costuras rosas y encaje negro en los puños, calcetines negros de medio manguera. Con dos rayas horizontales rosas y zapatos negros de caña alta con encaje rosa. Vistazo solo en Comunidad for Betas Historia He escuchado muchas de sus historias, estás jodido, hombre. Oh, oh no. Alex podría tener razón. Él era fuerte, lo sabía, pero no era tan inteligente con esas cosas. Será mejor que involucre a Max si quiero tener una oportunidad. Dijo, saliendo presa del pánico. Alex se rió con picardía. Sacando su teléfono, comenzó a difundir la noticia de la guerra de las bromas a toda la escuela. Esto le enseñará a ese idiota a pensar más en sus apuestas y desafíos. En el almuerzo, Naruto fue recibido por un grupo de chicas que lo miraron por alguna razón, dejando al descubierto su salida de la escuela. Los pocos que estaban en su clase que todavía estaban allí solo gimieron al verlos. Era la reina del drama y su pandilla. La reina era una estudiante de último año que gobernaba el club de teatro con júbilo sádico, y disfrutaba inmensamente de derribar a la gente y aplastar sus sueños. Su nombre era Lidia Reine. Ella era una belleza de cabello negro azabache que se destacaba entre la multitud. Llevaba un vestido rojo suelto con un bolso de aspecto caro sobre el hombro. También llevaba un par de tacones de aguja caros que hacían clic cuando caminaba a la corta distancia hacia él. Así que eres el chico del que todo el mundo ha estado hablando últimamente. Dijo sensualmente antes de que un ceño fruncido estropeara sus rasgos. El idiota sin vida que quiere ayudar a la gente. Aunque debería agradecerte, todos pueden ver un pequeño cambio en Chiloé. La estás mordiendo, ahora seré yo quien gobierne verdaderamente esta escuela. Naruto tenía una expresión aburrida en su rostro. Esta era solo otra niña rica mimada que no quería competencia. Había lidiado con muchos antes, no estaba intimidado. No le estoy quitando el mordisco, solo la estoy ayudando a ser una mejor persona. Cuando se trata de personas como tú, ella todavía tendrá su mordisco, pero será mejor en eso. Las buenas personas no son cobardes. Pregúntale a Marinette cuando dejó de aceptar las tonterías de Chiloé. Siento disentir. Dijo la niña, sin verse impresionada mientras caminaba a su alrededor como un depredador. Pero eso me lleva a mi siguiente pregunta, ¿cuál es alguien como usted hacer para ayudar a alguien como qué? Todo el mundo está tratando de hacerte algo, no importa qué. ¿Qué le salir de esta? El cabello pareció pasar sobre sus ojos de nuevo, la imagen borrosa de Kakashi estaba detrás de él amenazadoramente y esa misma presión en su cabeza regresó. ¿Qué quería él? En realidad, nunca pensó en eso. Ayudar a Chiloé se sintió bien y se juró a sí mismo que lo llevaría a cabo, apostará o no. En el fondo, conocía la respuesta. Estaba haciendo esto por sí mismo. Encontró un desafío y alguien casi como él. Quería demostrarse a sí mismo que podía superar su propio dolor si podía ayudar a alguien más con el suyo. Esa única pregunta hizo que todos se callaran ya que tenían sus propios pensamientos. Kim volvió a ver esa mirada en los ojos de Naruto, lo que lo preocupó un poco. Mirando a su alrededor, no vio a Chiloé, lo que significaba que Sabrina y ella habían hecho lo suyo, así que eso significaría que no estarían aquí para escuchar lo que él tenía que decir. Solo vio a personas como Alia y Marinette luciendo preocupadas por su amiga. Tal vez podría aprender por qué Naruto estaba haciendo esto. ¿Por qué? Supongo que se podría decir que quiero ver si soy digno de perdón. Ante la mirada interrogante de Lidia, continuó. Hice algo una vez, algo horrible que va en contra de quién soy. Ese día, me convertí en algo peor que basura. Ya no quiero ser eso. Oh, un chico malo, ¿eh? Lidia dijo sin comprender realmente, pero sonriendo de todos modos. Ella y su pandilla se dieron la vuelta para irse, pero dejaron un último comentario. Bueno, voy y toy, cuando te canses de ese mal bocadillo, ven a buscarme para el plato principal. Tu planeta pronto girará alrededor de esta estrella. Y arder como el resto. Si bien él realmente no entendía lo que ella quería decir, pensó que estaba insultando a su amiga. Eso realmente cabreó a Naruto, su puño tembló. Hasta ahora, la mayoría de la gente lo veía como un chico tranquilo que era feliz todo el tiempo. Los pocos que estaban allí estaban viendo un lado nuevo de él. Les parecía más, real ahora. A su nivel y fue agradable, pero triste al mismo tiempo. Le tomó a la reina del drama obtener una reacción más oscura de él. Kim vio como marinete y Alia invitaban a la rubia a ir a comer a algún lugar con ellas. Realmente no le agradaba Naruto por sus propios celos, pero estaba preocupado por él. Esas reacciones no parecían normales. Aún así, podía respetarlo ahora y ganar la guerra. XXX Naruto escuchó mientras la señora Mendeleev enseñaba sobre el proceso de combustión en su última clase del día, ciencia. Para él era bastante fascinante, pero ella era casi tan mala como Yiruka. La cosa es que ella parecía enojada todo el tiempo. Por supuesto, con algunos estudiantes perdidos y otros sin prestar atención, podía entender por qué. Cuando le vinieron los recuerdos de su clon, tuvo que admitir que el mago de la desgracia estaba un poco exagerado. Después de todo, parecía que la torre Eiffel siempre sufría algún tipo de daño cuando Akuma estaba involucrado. Se preguntó que lo cabreó. Al menos Marinette y Adrien se encargaron de eso, lástima que llegaran tarde. Su sentido del oído también captó la transmisión de noticias que Rose y Juleka estaban viendo. Todavía encontraba que algunos de los países de este mundo tenían nombres ridículos, incluido este lugar Achú. ¿No era esa la palabra que la gente dice cuando estornuda? O, bueno, no tenía espacio real para discutir porque un par de países en su viejo mundo se llamaban las tierras de esto y aquel. El chico del que trataba el artículo le hizo sonreír. Había incluso más gente buena en este mundo. Rose, una chica que estaba muy en el color rosa, estuvo de acuerdo con él mientras que su compañera de escritorio, Juleka, solo le sonrió a su amiga cuando declaró que le escribiría una carta al niño sobre su total adoración y respeto. Rose era una chica delgada con cabello rubio cortado a duendecillo, ojos vígalo y lápiz labial rosa. Llevaba puesta una camisa con mangas rosa claro y la parte superior delantera, rayas rosadas y blancas en la parte delantera, una espalda rosa que tiene un diseño de alas doradas pálidas y una cuerda atada alrededor de su cintura. Luego, tenía una minifalda rosa con dos bordes blancos en la parte inferior de la tela, calzas blancas, dos brazaletes rosas alrededor de su muñeca derecha y zapatos de vestir rosas. Sí, a Pixie realmente le encantó el color rosa. Juleka era otra rareza para él. Las dos chicas estaban básicamente unidas por la cadera, pero su estilo era completamente diferente al de su mejor amiga. Era tan delgada como su amiga pero una cabeza más alta. Tenía ojos cobrizos y cabello negro hasta el coxis, con puntas teñidas de violeta al final y flequillo cubriendo el lado izquierdo de su rostro. Llevaba un lápiz labial de color lavanda pálido y sus uñas están pintadas de gris con un arte de uñas negro de patrones intrincados en cada una con diferentes diseños en cada mano. En cuanto a la ropa, tenía una camisa negra con cuello mao y cuello y bolsillos laterales forrados en pero de mar, y mangas cortas de malla negra, pantalones morados con agujeros por encima de las rodillas y zapatillas altas negras con suela blanca. En sus manos, tiene guantes negros de encaje sin dedos que tienen un diseño de patrón de diamantes y terminan hasta la mitad del antebrazo. Eran totalmente opuestos en ropa y personalidades y lo hicieron funcionar. El contraste les funcionó. Además, Pixie se aseguró de que se escuchara de Gautier, ya que tenía una tendencia a murmurar sus palabras. ¡Guau! Oh, parecía que el pequeño insecto se había estrellado contra el salón de clases, pero aún así no adrien. Impar. Ah, Marinette. ¿Qué excusa tienes para nosotros esta vez? La señora Mendeleev preguntó desconcertada mientras Marinette se levantaba del suelo. ¿Te encerraste accidentalmente en el baño otra vez? Mientras Marinette estaba poniendo su excusa sobre cómo un perro se comió una sudadera entera y tuvo que apresurarla al veterinario, Rose completó su carta rociándola con un poco de perfume. Lástima que olía a que algo se estaba muriendo. Gracias Rose, pero no creo que el salón de clases necesite un repaso adicional. La maestra gimió, confiscando sus artículos y enviándola a la oficina del director. Eso fue un poco duro, pero tal vez podría ayudarla a animarla más tarde. La profesora de ciencias regresó a su escritorio antes de hacer una demostración. Muy bien, mira lo que sucede cuando juegas con sustancias inflamables en un laboratorio de química. Roció el perfume alrededor de uno de los quemadores y luego puso un tubo de vidrio sobre él para mantener el perfume allí. Tan pronto como encendió la llama, hubo una explosión controlada que hizo que algunos estudiantes jadearan mientras que otros pensaban que era genial. Solo para asegurarme de que están prestando atención, los interrogaré a todos mañana sobre la seguridad del laboratorio, nuevamente. Lo estoy mirando, señor Uzumaki. Él, él, cierto. Naruto se frotó nerviosamente la parte de atrás de la cabeza, riendo. Se había ganado un poco de reputación por ser un pirómano. ¿Realmente podrías culparlo? Solía lanzar Kuna y con etiquetas explosivas y ahora que sabía cómo funcionaba el proceso de combustión, era más emocionante. ¿XXX, ey Pizzie, estás mejor? Preguntó Naruto, habiéndoles contado a ella y a Juleka una historia editada de su pelea con Kiba. Al igual que En, hizo que pareciera que era una guerra de bromas en la que estaba con el niño y ganó usando un perfume especialmente hecho que lo dejó inconsciente. Sí, gracias, Naruto. Rose chilló a través de su risa. Se alegraba de que hubieran ido a recogerla después de lidiar con el sermón del búho sobre política telefónica y todo eso. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora? Preguntó Naruto mientras caminaba con las chicas hacia la salida de la escuela. Oh, iba a enviar esta carta al príncipe Ali, pero me pregunto si debería ir al hotel y entregarla yo mismo. No. Quiero decir, no dolería. Dijo Naruto antes de reírse para sí mismo mientras Marinette bajaba los escalones y se estrellaba contra el pecho de Adrien. Pero algo llamó su atención mientras lo hacía, una pequeña criatura roja que salió volando. ¿Era ese Sukwami? Esa chica. Ali agimió, viendo a Adrien irse y Marinette aparentemente distraída por algo. Lo sé. Juleka respondió con un movimiento de cabeza. Pero sucederá, eventualmente. Solo tenemos que ser pacientes. Dijo Naruto mientras Rose bajaba las escaleras y captó una conversación que Shloé y Sabrina estaban hablando sobre el príncipe Ali. Bien, entonces, ¿obtuviste alguna grabación para el mago de la desgracia? Alia se volvió hacia él, un brillo en sus ojos. A pesar de estar en el aula, pudo obtener algunas imágenes de algunas peleas de Akuma. No estaba segura de cómo lo hizo, pero ese era el misterio de su socio en el blog. Oh, claro, sonrió Naruto mientras sacaba su teléfono y le enviaba un archivo de vídeo. Había aprendido que no solo obtuvo los recuerdos del clon. Obtuvo cualquier información en su teléfono que la copia obtuvo. Parece que el técnico de aquí trabajó con su capacidad de clonación, lo cual fue realmente bueno. Esto es realmente increíble, dijo Alia mientras miraba el vídeo antes de sonreír. ¿Estás seguro de que no eres un hacker? Estoy bastante seguro, Alia, después de todo soy el anciano con tecnología. Naruto sonrió, de nuevo, ¿por qué te lo diría si lo fuera? Antes de que cualquiera de ellos pudiera continuar su ida y vuelta, escucharon la desagradable risa de Zloé. Ja. Pensaste que hablaba en serio. ¿Crees que quiero acercarme a este pez funk? Zloé le preguntó a Rose mientras rompía la carta en pequeños pedazos, los dejaba caer y se metía en su limusina blanca. ¿Ut, por qué es un paso adelante y dos pasos atrás para ella? Naruto gimió mientras veía cómo se desarrollaba la escena y también notaba que Marinette buscaba algo frenéticamente. Cuando Zloé abrió la ventana, vio que sostenía el kwami en su mano como si fuera un juguete. Marinette también echó un vistazo y corrió tras la niña mientras el auto se alejaba. Podemos verla cambiar un poco, pero tiene sus momentos, dijo Alia, mirando a su amiga rubia con lástima antes de caminar a casa ella misma. Caminando hacia Rose con juleca y poniendo una mano en su hombro, pensé que estaba progresando con ella, ¿qué voy a hacer con ella? Notó que Rose estaba comenzando a llorar cuando recogió los pedazos de su carta. Oh Rose, lo siento, pero te prometo que mejorará. De hecho, podrías escribirle otra carta. Gracias Naruto, sabemos cómo estás tratando de ayudar. Rose resopló mientras se alejaba tristemente. Cuando ella bajó unos escalones de piedra al otro lado de la calle, él se volvió a medias hacia juleca, ¿podrías por favor vigilarla en caso de que ese idiota decida akumatizarla? Por supuesto. Juleca murmuró mientras corría para ir a buscar a Rose. Gracias, tengo algunas cosas de las que tengo que ocuparme. Naruto comenzó en su propia dirección mientras también hacía un clon secreto para vigilar las cosas. Kuruma, ¿era ese quien pensaba que era? A pesar de no estar más en Naruto, todavía compartían una conexión mental. Sin embargo, para él era un misterio a dónde fue el zorro. Estarías en lo correcto, ese era el fanático del azúcar, Tiki. Naruto suspiró, todo este día estaba empezando a ponerse de lado otra vez y lo estaba cabreando. Mirando a su alrededor mientras caminaba, vio que no había nadie a la vista, así que caminó detrás de un árbol por si acaso, y desapareció en un remolino de viento. XXXO. Esa es una princesa con el corazón roto si alguna vez vi a una. Cada rosa como sus espinas. Aumot se rió entre dientes oscuramente dentro de su guarida. Tomando rápidamente una mariposa y cargándola con su energía oscura, desató otro Akuma. Vuela lejos, mi pequeño Akuma, y maldízala. XXX. ¿Listo para la lección, chico? Hauget preguntó una vez que notó que Naruto estaba en su asiento habitual en uno de los sofás de la suite imperial del hotel, pero parecía enojado y en una pose de pensamiento. El rubio de pelo puntiagudo miró a la estrella de rock por un momento antes de sonreír. Aprender a tocar la guitarra con el hombre siempre parecía calmarlo y lo necesitaba ahora mismo si iba a lidiar con Chloé más adelante. Sería genial Hauget, pero probablemente tendremos que parar en una hora para la entrevista del principito. Oh sí, eso fue hoy. Una expresión pensativa se apoderó del rostro de Hauget cuando Naruto hizo que su guitarra apareciera en una nube de humo de un sello de almacenamiento en su muñeca. No le preocupaba que Hauget dijera algo. Después de todo, a Hauget le encantaban sus trucos mágicos. De todos modos, nadie le creería. A medida que avanzaba la lección, el hombre notó que la música, a pesar de ser música rock, de hecho estaba ayudando al rubio a calmarse. Entonces, ¿quieres hablar de eso? Naruto arqueó una ceja. Oh, tal vez la estrella de rock fuera perspicaz después de todo. Es solo que, cuando ayudo a Chloé y logramos comunicarnos con ella, ella encuentra la manera de dar dos pasos hacia atrás. Sé que quiere cambiar, pero es como si algo lo estuviera impidiendo. Hauget asintió. Eso me recuerda a una canción particularmente dura que tuve que hacer una vez. La música estaba mal y ninguno de mis compañeros de banda no estaba dispuesto a seguir adelante. Barra, ¿qué hiciste? Tocando un pequeño riff en su guitarra, el rockero le sonrió al rubio. Cambié un poco la melodía. La letra era buena en su mayoría. Saqué algunas notas aburridas mientras buscaba el problema debajo de todo. Los ojos de Naruto se abrieron un poco. Para ser un hijo varón, Hauget Stone tenía un buen consejo. Lo entiendo. Una sonrisa agridulce adornó sus labios mientras pensaba en su tiempo en Konoha. Lo que no sabía era que una imagen de Kakashi apareció junto a él por un momento nuevamente. Tenemos que cambiar nuestras perspectivas y mirar por debajo para entendernos verdaderamente. Rockon. El distante timbre del ascensor captó sus oídos y Hauget dejó de tocar. Vaya, el tiempo vuela, será mejor que me vaya o Penny se quedará con mi pellejo. Sí, probablemente sea lo mejor, dile que le dije hola de mi parte, dijo Naruto, saludando a su maestra. Él y Penny se llevaban muy bien, ella incluso estaba agradecida de que él estuviera tomando lecciones de Hauget Stone por dos razones. Una es que ella podría obtener un momento de paz de Hauget, ya que a veces era estresante tratar con él y cuando se supo que estaba enseñando a alguien, probablemente sería más popular. Después de todo, ella era su agente. Oh sí, lo haré mi hombre. Naruto se acomodó, poniendo su guitarra de práctica a su lado antes de sacar su teléfono. Decidió revisar las noticias locales y la cámara de su clon para ver si había pasado algo estúpido y casi hizo una mueca. Un mensaje urgente de Juleka le dijo que tenía razón, Rose consiguió que akumatizarra. También estaba en camino de reclamar a su príncipe. André sonrió al chico que se desplazaba en su teléfono. Era un buen amigo de su hija, así que le agradaba el chico. Incluso él podía ver el cambio que su hija estaba desacelerando y, honestamente, no podía estar más feliz por su pequeña princesa. Esperaba que pronto dejara de actuar como su madre. Si tenía éxito, realmente le debía mucho a este chico. Dirigiendo su atención a la gente de la suite imperial, entró en modo de negocios cuando la prensa comenzó su entrevista al príncipe Ali. En honor a su presencia aquí en París, Alteza, me he encargado de organizar un espléndido espectáculo de fuegos artificiales en el río Sencia. El principito rápidamente corrió hacia la ventana para ver el pequeño bote con los fuegos artificiales con asombro en sus ojos. Se mostrarán en esa barcaza. El joven bien vestido se volvió hacia el alcalde y le dijo cortésmente. Gracias. ¿Cómo se dice en su idioma? De repente, lanzó su puño en el aire con entusiasmo, total impresionante. Tendremos que ver si encaja con la apretada agenda del príncipe. Tenemos muy poco tiempo para las festividades. Dijo la asistente del príncipe con total naturalidad mientras revisaba su portapapeles. El chico pronto se volvió sombrío pero comprensivo, como si ya estuviera acostumbrado a esto. Su Alteza tiene muchas responsabilidades. Al escuchar eso, Naruto se pellizcó el puente de la nariz con molestia. Oh, claro, no dejemos que el niño sea un niño por una vez. Este mundo está loco. El alcalde miró al chico con tristeza por un momento, pensando en la misma línea. Entonces Shloé le dio un golpecito en el hombro, queriendo ser presentada. Por dentro puso los ojos en blanco, pero obedeció. Príncipe Ali, permíteme presentarte a mi propia princesa. Ella se acercó a él y le tendió la mano para que la besara, pero el niño no entendió del todo, así que simplemente le estrechó la mano con entusiasmo. El alcalde y Naruto compartieron una mirada y sonrieron. Por dentro, se reían. Sin embargo, Shloé se recuperó rápidamente. Prince, te traje un peluche especial para los niños enfermos. El ojo de Naruto se movió cuando vio que era Tiki. Vaya. Nunca había visto uno como este antes. Es muy amable de su parte. Ah, ja, ja, me estás halagando. Es tan amable de mi parte, ¿no? Shloé se rió para sí misma. El chico simplemente la miró con extrañeza. ¿Por qué sí? Solo dije eso. ¿No me escuchaste? Señaló un tic de un ojo de Shloé y Naruto casi soltando una risa propia. Afortunadamente, se contuvo justo a tiempo para ver a alguien más entrar en la habitación, lo que le hizo ignorar el resto de la entrevista. Parecía que Marinette finalmente llegó para salvar a su amiguita. Él sonrió como su disfraz, que solo consistía en una capa rosa y un casco de motocicleta. También fue entonces cuando Rose eligió aparecer en el ascensor. Sin embargo, ella era muy diferente debido a su acumatización. Su piel se había vuelto de un verde pálido y sus escleróticas eran de un rosa claro. Su cabello ahora era rosado con bordes de un rosa más claro en su flequillo. La parte de atrás de su cabello estaba atado en un maño parecido a una rosa y tenía una trenza larga conectada a él. Como una máscara, la pintura negra cubre la parte superior de la cara y los ojos, un remolino debajo del ojo izquierdo. Ella también tiene lápiz labial rosa. Su aduendo consistía en un mono negro que cubría sus brazos, piernas y cuello. Las estrechas líneas rosadas bajan por sus mangas abullonadas y sus pantalones cortos abullonados, y le hicieron un diseño de rosa en el pecho. Sus zapatos eran de tacones altos, que tenían tacones rosas y puntas rosadas puntiagudas en los dedos. Su arma especial era un pequeño desintegrador que estaba lleno de sus perfumes. Naruto casi se rió cuando usó uno de ellos en Shinoe para hacerla apestar a pescado muerto. Pero esto era serio ahora, especialmente cuando atacó a los reporteros con un perfume diferente, convirtiéndolos en sus esclavos. Afortunadamente, se mantuvo lo suficientemente callado como para pasar desapercibido. Con un pensamiento rápido, Marinette usó el centro de entretenimiento cercano para soplar confeti sobre todos, causando una distracción suficiente para que André, Zloé, el príncipe Ali y su asistente pudieran escapar, la princesa Fragranceno muy lejos de ellos. ¿Cómo voy a hacer esto? Marinette se preguntó cuando llegó a la escalera. Bueno, podrías intentar absorberlo de alguna manera, pequeño Bug. Dijo Naruto, apareciendo junto a ella. ¿Qué? Naruto. Marinette casi gritó antes de que lo que dijo la alcanzara. Espera, ¿sabes que soy yo? Soy bastante observador. Naruto declaró simplemente, decidiendo generar algo de confianza con ella. Además, ¿cómo me llamó el gato la última vez y Cloud? Espera, ¿eres él? Sí, y puedo guardar un secreto. Será mejor que te vayas antes de que suceda algo. Dijo Naruto, dándole una pequeña ficha. Pero no puedo hacer mucho sin Tiki. Marinette entró en pánico, sin molestarse en mirar la tarjeta y simplemente guardarla. Eres una chica inteligente, creo en ti, dijo Naruto, haciendo puff. XXX está bajo el hechizo, cierra la puerta. Zloé gritó de pánico una vez que regresaron a la suite. Pero es tu padre. Dijo el asistente. Volverá a la normalidad una vez que esto termine, cierra la puerta. Zloé demandó. El mayordomo Jin rápidamente usó una escoba para empujarlo fuera del camino, pero pronto fue tomado por el perfume rosa, haciendo que los demás retrocedieran rápidamente. Ven a mis brazos mi dulce príncipe. Esto se ha vuelto más de lo que puedo soportar, basta con el olor. Dijo Naruto, agitando el perfume a su alrededor y atrayendo la atención de todos los demás. Aleja tanto Naruto. Ni siquiera tú me quitarás a mi príncipe. No, pero necesitas un poco de aire fresco para refrescarte, ¿verdad Kat? Naruto le preguntó a la persona detrás de él sentada en la ventana abierta, lista para atacar. Y golpeó, extendió su batuta para lanzar a la chica akumatizada a la cocina de repuesto cercana. Gracias por la configuración, Naruto. Kat Noir elogió mientras usaba el suyo en el poste en el exterior de la ventana para crear una ruta de escape. Pero ahora es el momento de irse, al estilo de evacuación de emergencia. Es demasiado peligroso para el príncipe. Advirtió el asistente. HMM, tienes razón, la seguridad es lo primero. Kat Noir luego puso un cuenco vacío cercano en la cabeza del niño para que su asistente finalmente los dejara ir. ¿Tú también vienes, Naruto? Sí, ayudaré donde pueda, dijo Naruto, guiñando un ojo a Zloé, obteniendo una sonrisa de alivio de ella. Rápidamente escaparon después de eso, se subieron al auto del príncipe y salieron de allí. Mi príncipe. La princesa Fragrancé gritó en la ventana mientras los perseguía, usando su desintegrador para lanzarse hacia ellos. XXX, ¿podemos abrir las ventanas? Este olor a pescado es demasiado para un gato. Kat Noir se quejó desde el lado del pasajero. El asistente solo asintió mientras conducía e hizo lo que le pidió. No te preocupes por eso, Zloé. Naruto le susurró a su amigo mientras se sentaba en el medio. Piensa en ello como un poco de karma que desaparecerá una vez que la D-Bucks enfrente a los Akuma. Lo sé, Zloé lo miró con tristeza. Una vez que vio a su padre rociarse, pensó que la había fastidiado como un rey con Rose. Era que el olor de ese perfume era demasiado y ella volvió a sus viejas costumbres. Te compensaré a ti ya Rose, de alguna manera. Kat Noir miró a los dos desde el espejo del medio y solo sonrió. Naruto estaba progresando, pero aún quedaba mucho por hacer. Uf. Tenemos nueve minutos antes de que tengamos que llegar al hospital. El príncipe tiene un horario muy estricto. Dijo el asistente, estresado. ¿Qué? De ninguna manera, tenemos que sacar al príncipe a Lide París lo antes posible. Kat Noir respondió. No estoy de acuerdo con el gato en esto, el momento en que el Akuma apareció aquí y fue tras el niño fue el momento en el que debiste despedirte a ese horario, dijo Naruto con una mirada seria. Hubo un golpe repentino en el techo. Oh mi príncipe. Qué placer conocerte aquí, qué golpe de suerte. Las ventanas. Kat gritó, tratando de cerrar la ventana, pero Princess Fragrance mantuvo el techo corredizo abierto. Príncipe mío, te llevaré al pont de Sars y allí sellaremos nuestro amor. Ella exclamó feliz mientras llenaba el auto con su perfume. Zloé, aguanta la respiración y luego sigue el status quo. Naruto le susurró a su amigo, recibiendo un asentimiento de la chica. Ella le confió esto. Ahora estaban en su elemento. Kurama, ¿te importaría llevar a Tik con Marinette? Esto realmente ha durado bastante. Sí chico, puedo y nadie lo verá, je. Pero si te transformaras, podrías manejar este lío. Ahora no es el momento adecuado, pero lo seré pronto. Naruto cortó la comunicación una vez que el auto se detuvo y se les ordenó salir. La princesa Fragrance sonrió alegremente una vez que todos salieron del coche. Por un momento tuvo una mirada triste en su rostro cuando vio a Naruto, pero negó con la cabeza. Ahora vamos a sellar el amor de la nueva realeza. Con una reverencia dramática, todos cantaron. A su servicio, princesa Fragancia. XXX, vamos, ¿dónde estás Tiki? Marinette lloró mientras montaba en Scooter para tratar de encontrar a su amiga. Detente. Ordenó una voz fuerte cuando dos grandes ojos rojos sangre aparecieron ante ella. Casi tropezando con ella misma del susto, Marinette se detuvo frente a los ojos que la miraban lastidamente y tragó saliva. No puedo, tengo que encontrar a mi amigo. Entonces extiende tus manos, mortal. Cuando lo hizo, Tiki se materializó y cayó en sus manos suavemente y su miedo por los ojos cambió por el miedo por la vida de su amiga. Tiki. Marinette. La pequeña Kwami respondió débilmente ya que todavía estaba enferma. Oh no, esto es mi culpa, necesito llevarte a ese sanador y rápido. Entonces permíteme, dijo la voz de los ojos mientras perdía su ira. Había un remolino de color a su alrededor antes de que Marinette se encontrara frente a una tienda de mensajes. Es bueno en lo que hace. Gracias. Marinette respondió, pero los ojos se habían ido y no hubo respuesta. Encogiéndose de hombros, entró rápidamente. XXX. En el puente del candado del amor, la princesa Fragrance usó su esprit set para ser una audiencia de su matrimonio con el príncipe Ali. Corrió la pequeña distancia hacia el príncipe Ali, tomándole de las manos. No puedo esperar a que estemos juntos para siempre. Sirviente, candado por favor. Barra. Cuando Kanoir presentó un candado con púa que estaba lleno de su perfume, Naruto eligió ese punto para intervenir. Rose, ¿de verdad crees que esto es lo que quieres? ¿Obligar al niño y a ti a un matrimonio que no es real? Naruto. ¿Te resististe a mi perfume? Rose miró al rubio con expresión de incredulidad. ¿De qué otra manera se supone que voy a conseguir lo que quiero? Bueno, no como princesa Fragrance, respondió Naruto con una cálida sonrisa. Porque como ella, el amor no será real. Pero yo, no hagas caso a él mi princesa. Apenas consiga lo que acordamos y que va a obtener lo que desea. A un mod le rugió. Ah. Lo haré. La princesa Fragrance gritó de alegría mientras apuntaba con su desintegrador a Naruto y tomaba el candado en la otra mano. Desafortunadamente, luego se topó con el río de abajo cuando cierto héroe se lo quitó de la mano. Mi candado. No tan rápido mis dolores reales en el cuello. La Dibug llamó mientras se colgaba de un poste de luz cercano. La princesa, enojada, disparó una ráfaga de su perfume a la cara de la Dibug, no se vio afectada ya que tenía un alfiler en la nariz. Usa Kadnoir para conseguir el Miraculous. Le ordenó a un mod. Sirvientes. Ataca y tráeme su milagrosa. Ordenó la princesa Fragrance, pero cuando solo el alcalde y el asistente del príncipe entraron, se volvió hacia Zloé enojada. No. Tú no también. Je, tengo un buen protector. Zloé respondió con una sonrisa. Aruk. La princesa simplemente agarró al príncipe y corrió. Luego usó su desintegrador para volarlos todo el camino de regreso al techo del hotel. Naruto tomó el bastón extendido con el que Kadnoir intentó golpear a la Dibug cuando terminó de tropezar con el otro Sprichet sin sentido. Ve tras su la Dibug, yo puedo manejarlo. La Dibug miró nerviosamente a Zloé ya que no sabía si sabía quién era Naruto realmente o no. Naruto le sonrió y dijo. No te preocupes LB, te explicaré todo más adelante, además ella solo me conoce a mí. La Dibug suspiró antes de lanzar su yo-yo y cerrar la cremallera. Naruto se volvió hacia el gato y sonrió. Solo tú y yo ahora Chikoneko. Conseguiré la fragancia Miraculous for Princess. El gato cantó antes de atacarlo. No podía decir esto antes, pero tu voz de canto es ridícula. Naruto dijo pateando al gato al sencia. Absolutamente ridículo. Zloé se rió mientras se apoyaba en el hombro de Naruto. Fue entonces cuando vieron una enorme nube rosa comenzar a acumularse por todo el cielo. Yo eso no es bueno. No, pero es fácil de arreglar. Recuerda lo que dijo la señora Mendeleev sobre el perfume de Rose, ¿verdad? Espera, ¿qué? Es combustible, pero ¿cómo vamos a llegar hasta allí para hacerlo, usar fuegos artificiales? Preguntó Zloé con incredulidad, dándole una mirada extraña cuando hizo aparecer un solo kunai con una etiqueta adjunta. Bueno, sí, pero en realidad no. Solo serán la tapalera de esto. Naruto asintió con la cabeza al kunai y luego a la barcaza donde un clon estaba listo para hacer estallar los fuegos artificiales. Naruto lanzó el kunai por los aires y unos segundos después, los fuegos artificiales estallaron. Zloé observó fascinada como Naruto apuntaba con sus dedos como una pistola hacia donde arrojó el kunai con su sonrisa piromaníaca, una parte de él no mostró mucho pero a Zloé le gustó un poco ya que mostraba otro lado de él. Explosión. Kabom. El kunai explotó en una enorme bola de fuego justo cuando los fuegos artificiales estallaron, disipando rápidamente la enorme cantidad de perfume sin problemas. Entonces apareció el enjambre de mariquitas, reparando todos los demás daños que sufrió la ciudad. Santa mierda. Zloé gritó. Idioma. Naruto amonestó a medias con una risa. Francés, ¿pero cómo hizo eso un pequeño cuchillo negro con una etiqueta? Dijo Zloé, sin importarle que maldijera así. Los sellos son una herramienta maravillosa respondió Naruto con una sonrisa relajada, confundiendo más a la pobre chica. Uh, claro, oh, como sea. Zloé negó con la cabeza antes de recordar algo importante. Oh. El príncipe. Estaba a punto de salir corriendo antes de que Naruto tomara su mano entre las suyas. Y me, deja que Rose tenga esto, por favor. Zloé lo miró fijamente por un momento mientras pensaba en ello. Esta fue su culpa después de todo. Entonces, con un sonrojo enojado, se cruzó de brazos y admitió. Bien, tú ganas. Entonces, ¿y qué aprendimos? Preguntó Naruto inclinándose juguetonamente. Zloé suspiró, descruzó los brazos y lo miró avergonzada. No dejes que mi ira por un olor horrible me lleve tanto a aplastar el sueño de alguien. Naruto le sonrió gentilmente a la chica. Ella estaba aprendiendo, pero estaba seguro de que también había mucho más. Solo tenía que mirar más profundo. Bien. Ahora vamos, vamos a celebrar con pizza. Eh, asqueroso, eso es comida campesina. ¿De verdad lo has probado para saber eso? No, uf, bien, iremos, pero me quejaré todo el tiempo, respondió con una sonrisa juguetona. Mientras caminaban por el puente, André Bourgeoise sonrió ante la escena con una lágrima en los ojos mientras que al mismo tiempo ignoraba los desvaríos y delirios del asistente del príncipe. Gracias, Naruto. Él realmente quería que su hija dejar de actuar como su madre. Solo quería recuperar a su dulce princesa, pero reconoció que ella sería diferente después de esto. Una mezcla entre la vieja y la nueva Tzloé. Estaba extremadamente agradecido con Naruto por ser su amigo y ayudarla. Quizás sin A, es demasiado pronto para decirlo ahora. XXX y eso es todo por la sesión de fragancias, dijo Naruto mientras sonreía cálidamente a la cámara de su computadora portátil. Él, por supuesto, realmente no mencionó su papel en detener a los Akuma. Su audiencia realmente no necesitaba saber nada de eso, solo como estaba ayudando a la chica. Al final, Hau-Hedi hasta cierto punto, Kakashi, mi antiguo maestro, tenían razón. Tengo que ver esto de una manera diferente y mirar debajo. Tengo que cavar profundo para ayudarla, pero por ahora, hizo que probara la pizza y realmente le encantó. Pasos de bebé, pasos de bebé. Apagó la cámara y subió lo que tenía a su blog. Los pensamientos de su antigua vida se sentían como si estuvieran creando un vicio alrededor de su corazón. Si alguna vez se hubiera molestado en mirar los comentarios, habría visto un apoyo masivo por lo que estaba haciendo. La gente parecía amar como estaba dispuesto a ayudar y también se tomaban en serio sus palabras para ayudarse a sí mismos. ¿Vas a abandonarla también? Una voz familiar sonó detrás de él. Dando un salto hacia atrás en estado de shock, los ojos de Naruto se abrieron. Allí estaba Kakashi con el mismo equipo Ambu, máscara facial inferior y diadema sobre uno de sus ojos. ¿Ce cómo? ¿Cómo estás aquí, Kakashi? Oh, ya sabes, me perdí del camino de la vida, pero en realidad no estoy aquí. ¿Sabes lo que soy? La imagen de Kakashi se movió un poco cuando el tuerto lo miró con desaprobación. Incluso con el 75% de su rostro oculto detrás de su máscara, el ojo fue capaz de contar una historia propia. Es curioso ver que la basura ayuda a los quebrantados. ¿Cómo tú, la persona que no pudo seguir mi regla principal de por vida, la estás ayudando? ¿De verdad crees que puedes ayudar a alguien? Naruto miró al hombre. Usted sabe por qué me fui, yo no iba a ser su herramienta más, pero me arrepiento dejando tras de mis amigos. Papelera así que no, no voy a ser nunca más. Estoy viendo esto a través con Chloé. Yo no voy a abandonar su... Kakashi no parecía impresionado, incluso aburrido. Es solo cuestión de tiempo antes de que esas emociones te abrumen y se utilicen en tu contra, de nuevo. Un golpe en su puerta llamó su atención, volviendo a mirar la imagen, se había ido. Naruto simplemente negó con la cabeza con dolor antes de abrir la puerta. Vio a Marinette con ojos decididos. Él simplemente sonrió y la invitó a pasar. Vaya, tienes un lugar agradable. Supongo. Todavía es demasiado para mí, pero es mejor que vivir solo en una casa de gran tamaño. Naruto respondió encogiéndose de hombros. Después de que le sirvió una taza de té y se la dio, continuó. Pero la razón por la que estás aquí no es para insistir en mi situación de vida, ¿verdad? No, confirmó Marinette. También quiero agradecerte tu ayuda. Al principio, pensé que ibas a ser un problema después de que tratamos con tu Akuma. Pero después de conocerte mejor, puedo decir con seguridad que serás un valioso aliado. Especialmente con cómo salvaste a Tiki, pero realmente tenías que asustarme así. Naruto estuvo confundido por un momento antes de escuchar una risa en su cabeza. ¿HMM? Oh, yo no hice eso, ese era un amigo mío, puede ser un poco y dramático. Ya veo y supongo que su nombre es Kurama, esa tarjeta que me diste antes decía para decirle a Tiki que él dijo hola, ella parecía muy emocionada. Algo acerca de ver al zorro Sadli de nuevo. Marinette sondeó. ¿Lo conoceré? Con el tiempo lo harás, pero no ahora. Dijo Naruto con una sonrisa. ¿Cómo me descubriste? Marinette preguntó nerviosamente, un poco preocupada de que si él lo sabía, otros podrían usarlo en su contra. Para mí, no fue difícil. Verás, de dónde yo vengo, me enseñaron a observar todo y hacer mi propio juicio. Viene con la profesión de ser un shinobi. ¿Shinobi? ¿Qué, como esos ninjas que ves en la televisión y en el folklore japonés? Preguntó Marinette, recibiendo una amplia sonrisa de él. Si tan solo supiera cómo era realmente su mundo. Ella asintió con una sonrisa, terminó su té y se levantó para irse. Gracias por ser honesto conmigo Naruto. No hay problema, pequeño Bug. Se detuvo en la puerta, oye, si me entendiste, también descubriste a Karnoir. Je, por supuesto. Pero no te lo diré todavía. Me temo que te dejará boquiabierto, así que te dejaré continuar tu pequeño baile con él un poco más. Naruto se rió cuando Marinette le hizo un lindo puchero. Antes de que ella abriera la puerta, pequeño Bug, si alguna vez necesitas un oído para escuchar tus problemas, especialmente los problemas de LB, siempre estoy aquí. Sé cómo guardar un gran secreto. Cómo este puede afectarte. Gracias. Fue la sincera respuesta de Marinette. Significó mucho para ella que él dijera eso. XXX Naruto se recostó de espaldas en una de las sillas de la piscina en el techo del hotel, mirando las estrellas, pensando. Era uno de sus pasatiempos favoritos cuando era más joven, así que siguió haciéndolo. Fue relajante y le ayudó a pensar. Cómo lo que estaba pasando con él. La imagen de Kakashi mirándolo con decepción, sin dejar su cabeza. Fue su mente y su lado oscuro lo que lo obligó a aceptar algo. Sé que estás ahí, X-Lo-E, no puedes acercarte sigilosamente. Se preocuparía por eso más tarde. La chica rubia chasqueó los dedos cuando Naruto se puso de pie para recibirla, de espaldas a la piscina. Diablos, esperaba hacer precisamente eso, superó. Cayeron en un relativo pero confortable silencio mientras ella miraba las estrellas con su nueva amiga. Las estrellas son diferentes aquí, dijo Naruto en voz baja unos minutos después. ¿Me hablarás alguna vez de tu casa? Dijo Chulo-E, apoyando la cabeza en su hombro porque se sentía un poco cansada. La sonrisa de Naruto se volvió triste. A menudo lamentaba haber dejado que Sasuke lo convenciera de que se fuera. La proyección de Kakashi fue prueba de eso. ¿Podría haber cambiado la percepción que tenían de él y al mismo tiempo romper con sus formas manipuladoras? ¿Tsunade también le estaba haciendo eso? En mi mundo, viví en un pequeño pueblo ninja llamado Villajeide Ningleaves. Estaba rodeado por un enorme mar de árboles y fue grandioso, por un tiempo. Ese lugar me causa mucho dolor, pero también algo de consuelo en las personas con las que me conecté. Se podría decir y... Siento nostalgia. Chulo-E lo miró y al instante se arrepintió. Vio que las lágrimas corrían por su rostro. Sintió que le estaba causando dolor al hacerle hablar sobre su antiguo hogar, a pesar de sus emociones conflictivas al respecto. Entonces si ella hizo lo único que se le ocurrió y lo golpeó con la cadera, haciéndolo perder el equilibrio y caer a la piscina. No estés triste. Oh, vamos, eso no fue agradable. Naruto gimió mientras reaparecía. Chulo se inclinó para hablar mejor con él, no tienes que hablar de tu casa si te causa dolor, créeme, lo entiendo. Naruto le hizo un gesto para que se acercara. Esta es mi casa ahora. Dijo y antes de que ella se diera cuenta, estaba boca arriba en la piscina con él. Mi pelo. Chulo gimió un poco antes de que algo se apoderara de ella y no podía dejar de reír, Naruto pronto se unió. Descubrió que le gustaba escucharla reír normalmente sin forzarlo. Quería escuchar lo más si podía. Cuando finalmente se calmó lo suficiente como para darse la vuelta y mirarlo, vio esa misma sonrisa cálida apuntándola mientras caminaban sobre el agua. Lentamente llegó a la conclusión de que le gustaba esa sonrisa, realmente le sentaba bien y la hacía feliz por alguna razón. Chulo, descubrí algo de lo que estaba haciendo mal para ayudarte. Dijo en voz baja mientras levantaba la mano y hacía suaves golpecitos en el costado de su cabeza. Estaba tratando de cambiar esto, pero después de cambiar mi perspectiva. Bajó la mano y revoloteó sobre su corazón. Lo que debí haber hecho fue intentar cambiar esto. No sé qué te causa dolor y no tienes que decírselo todavía, solo cuando estés listo. Barra Los ojos de Zloé se abrieron en toda su extensión y su respiración se entrecortó. Había una sensación en lo profundo de su pecho que se sentía y cálida ante sus palabras. Ella nadó lentamente más cerca de él antes de envolverlo en un abrazo, las lágrimas corrían por su rostro ahora. Gracias. Muchas gracias por ser el amigo que tanto necesitaba. Sabía que Sabrina no podía hacer esto por ella. Había intimidado demasiado a la chica como para siquiera intentarlo. Naruto apretó un poco el abrazo mientras sus propias lágrimas caían de nuevo y dijo en voz baja. Oye, no hay necesidad de llorar. Como dije, estamos juntos en este dolor, me. Esa es la promesa de mi vida. La imagen de Kakashi simplemente negó con la cabeza. XXXX La imagen de Kakashi